Inmerso en el encrujo Del hechizo que provocan tus ojos al mirarme Te juro que no quiero liberarme Del sortilello aquel que en mi se hizo No hay nada en este mundo que me haga más feliz que estar contigo La vida me sonríe por estar cerca de ti En todos estos años felices para mí Inmerso en el encrujo del hechizo Que provocan tus ojos al mirarme Te juro que no quiero liberarme Del sortilello aquel que en mi se hizo Del sortilello aquel que en mi se hizo Quiero que estés a mi lado para darte mucho amor Quiero que vivas solo para mí Mi negro lindo yo soy para ti Envuelveme en tus brazos y hazme enloquecer Hazme tocar el paraíso con tu amor Al piano Torres Alvarez El sortilello aquel que en mi se hizo Música Para darte amor, todo lo que quieras tuyo te daré Para darte amor, apretaré tus manos mi fuerte y nunca te soltaré Para darte amor, en el saxofón, Víctor Rousseau Para darte amor, para darte amor 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 Música Contigo Estar contigo Para darte amor Seremos felices con toda la vida Música 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 Música